... Bueno, pues es un placer teneros a los dos en Sevilla, un placer Lara, un placer Cristian. Vamos a conversar de vuestras novelas, si os parece, vamos a ir alternando las preguntas. En primer lugar, lo que sí me gustaría saber, en tu caso lo tengo más claro Lara, vosotros inauguráis el catálogo de un nuevo sello dentro de la Editorial Planeta, en el de novelas. En tu caso sé que La Piel Infiel ya se publicó en Audible en 2021, ahora llega en papel, o sea, me queda un poco más claro cómo llega tu novela a este nuevo sello, aunque me puedes contar por qué se decidía ahora publicarla en papel. Y en tu caso, Cristian, es tu primera novela además. Primera. ¿Y cómo llegas a este sello, que es tan reciente? Bueno, pues nada, hablando con una mujer en Madrid, intentando venderle la Biblia de una serie, imagínate, de una serie en época de confinamiento, le comento que estoy en proceso de escritura de una novela, que la estoy acabando tal, entonces me presenta una persona de Planeta, pero bueno, todo muy extendido, por mail y tal, y esta persona de Planeta me pide las primeras líneas, las primeras páginas, me lo pide todo y nada, pasan unos meses y entonces me escriben y me dicen que, bueno, que están trabajando todavía en ello, pero que, bueno, que parece que ha pasado el primer corte y tal. Era época post-confinamiento, había muchas bajas todavía, tal, y que, claro, todos estos procesos se hilataban mucho. Y nada, pasaron unas semanas más y al final me dijeron que parecía que ya tenía casa y nada, y yo pues alucinando pepinos como todavía alucino con todo. Bueno, bueno, no me extrañé en tu caso. Lara, ¿por qué se decide pasar del formato audio al texto, al papel? Bueno, claro, en mi caso la llegada al sello también es doble, ¿no? Porque es llegada en papel, porque el libro ya había salido en audio, pero también es esta entrada y esta decisión de ser los cabeza de cartel inicial del lanzamiento. Claro, la novela tuvo un viaje un poco errático, porque no encontraba casa en papel y a través de mi agente, ya llevaba tres o cuatro historias publicadas, se decidió darle salida en audiolibro, que es, aparte de que es un formato que los oyentes son muy agradecidos, siempre se busca historias originales para poder tener el incentivo, ¿no? De que la gente vaya al audiolibro y no encuentre el mismo libro en papel. Entonces, esta exclusividad fue la que lo llevó al audiolibro y a partir de ahí, claro, como tuvo un éxito muy grande, fue uno de los contenidos más escuchados de la plataforma, enseguida la gente intentó encontrar la manera de poder llegar al mayor número de lectores posible, en este caso a un papel. Claro, lo que no nos esperábamos era que la llegada iba a ser inaugurando por todo lo alto y también alucinando pepinillos como Cristian. Pero creo que es una versión revisada, es decir, ha introducido algunos cambios para que haya cierta diferencia entre un formato y otro. Sí, no es más bien para que haya por intentar traer a más gente, sino porque el formato audiolibro se adapta muy bien a esta narración confesional, ¿no? De una mujer hablándote al oído con mucha reflexión, con mucho monólogo y a la hora de poder pasarlo al papel, pues había la oportunidad también, ¿no? ¿A quién no le gusta? ¿A qué autor con años de margen no le gustaría volver a retocar sus palabras? Sí. La oportunidad de, habiendo tenido también lectores, tener la capacidad de apuntalar ciertas partes de la historia, decir, bueno, pues ya que tengo la oportunidad voy a adaptar estos monólogos a escenas quizás más holgadas, ciertos personajes que creo que merecerían la pena desarrollarse, como por ejemplo el personaje de la abuela, que es un personaje que se alza como de manera muy importante, es más importante todavía porque dijimos, bueno, vamos ahora a darle la oportunidad. Entonces yo creo que la versión que le llega al lector ahora ya es habiendo pasado mi propio filtro, el filtro de lectores y un poquito ya más recogidita. Y más sostenida. Sí, y más sostenida. Cristian, en Muerte entre texturas hemos dicho que es tu primera novela, tú has hecho muchas cosas en tu vida, porque has estado mirando. Algunas. Muchas, entre ellas una que tiene que ver mucho con esta novela, pero ¿por qué te decides a escribir? O sea, este era un reto para ti, es decir, tengo que escribir una novela porque me apasiona escribir y me meto en ello. O sea, me apasionaba escribir, me apasiona escribir, pero había escrito mucho en registro publicitario, ¿no? Entonces nunca me había planteado de manera seria escribir. Había fantaseado con la idea, pero nunca de manera seria escribir un libro. Lo que sí que, cuando volví después de mi periplo por el mundo de la gastronomía, que volví por una operación de espalda y ya me aparto de los fogones, cuando volví al mundo de la publicidad, ahí conocí a una chica que escribía muy, muy bien narrativa. Le pregunté en qué escuela se había formado y tal, porque yo estaba ya, no cansado, pero habituado a escribir en un tono determinado, en un registro determinado, y me dijo, me dio dos o tres nombres, entonces yo busqué, me apunté en una escuela, en la escuela del Ateneo Barça Lunes, la escuela de escritura, y ahí hice un año de narrativa y dos de novela. Y al acabar el segundo curso es donde te piden que desarrolles tu propio proyecto, ¿no? Que no, oye, desempolvar una idea que tengáis, que tal, y empezamos a desarrollarla. Yo tenía esta premisa, una premisa muy clara, y dije, va, pues era esta. Y nada, y a principios del tercer año el tutor me dijo, oye, esto es muy publicable, esto, has pensado en ponerte, pero ahí, yo lo tenía que compaginar con la publicidad, que está trabajando de director creativo, entonces me dijeron, bueno, me dije a mí mismo, venga, va, si me lo dice tal, es que le ha visto posibilidades, y dije, ostras, va, ¿por qué no? Y pico y pala, pico y pala, y ya pones a escribir y a escribir, como un oficio cualquiera, y escribir los días que no te apetece, y que son los días en que marcan la diferencia, yo creo. Los fines de semana, cuando todo el mundo estaba barbacoa. Sí, y pues así, y entonces así es como se fue cristalizando poco a poco la novela. Vamos a meternos de lleno tanto en la trama como en los personajes de las dos, has dicho algo muy interesante, que es esa idea que tenías ahí, fíjate tú que tu novela está catalogada como un gastro thriller, yo la palabra thriller la he visto combinada con muchas cosas, con política, con historia, con psicología, con cocina nunca, pero cuéntame por qué es un gastro thriller, o sea, en qué sentido la cocina está relacionada con el thriller, con el thriller puro y duro. Bueno, mira, justamente porque son dos mundos muy frenéticos y muy ambiciosos, entre comillas, ¿no? O sea, el mundo de la cocina, de la alta cocina, ¿no? La competitividad que surge y el ser tan exigente, ¿no? Si ya eres exigente en cocina en general, en alta cocina, bueno, un restaurante de estos galones, de estos niveles, pues todavía más, ¿no? Y claro, yo creo que el thriller y la alta cocina o la cocina maridan súper bien justamente por este ritmo frenético que le imprimes a todo, el ritmo en cocina a veces es, vamos, infame, es brutal, y claro, en un thriller lo que te piden es justamente que tú, como lector, te preguntes por los personajes, qué les sucederá, siempre quieres pasar la página, ¿no? El next, 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 y eso, y se crea, se genera un interrogante súper grande encima de los personajes porque has procurado que el lector empatice con ellos y quiera saber, les haya cogido cariño y quiera saber más, ¿no? Entonces, a nivel de ritmo se asemejan mucho y, bueno, y a nivel de egos también, porque hay egos en ambas, en ambos campos. Ya, ya. Ahora me estoy metiendo en un jardín, pero es así. Bueno, Lara, en tu caso, La piel infiel no es un thriller. No. A mí me captó de primera entrada esa frase de marketing que se utiliza, esa frase de reclamo, si has sido infiel, eres infiel o te planteas serlo, este es tu libro. Es una novela para infieles, pero imagino que para no infieles también. Para todo el mundo. ¿Qué es esta novela, Lara? Claro, la frase esta tiende, como bien has dicho, es una frase de marketing precisamente para intentar hacer un gancho, pero yo creo que también para remover un poco la cuchara de la conciencia. Intenta negarlo, pero en algún momento has estado en alguna de estas fases, ¿no? O lo has sido, o te lo han sido, o te lo has planteado, o alguien te ha hablado de ello. Yo creo que es un tema sobre el que circulamos o que nos sobrevuela a todos de una manera u otra. ¿Nos atrevamos a confesarlo o no? También es el punto de partida, ¿no? De la historia que luego bajamos muchos escalones y abrimos muchas capas de la cebolla. Pero este gancho, esta idea de, te vas a sentir identificado sí o sí, en el sentido de que en algún momento de tu vida se te ha pasado por delante la oportunidad o la idea o incluso la tentación o lo que decimos, ¿no? O lo has hecho, pero no lo has confesado. Es la manera también de atraer al lector siempre, desde mi punto de vista o al menos mi intención, sin juzgar. Es un tema muy tabú y es un tema muy peliagudo, según cómo. Yo siempre lo digo, hay gente con la piedra en la mano, ya oye la palabra y ya tiene la mano a punto de sacarla y mi intención es reflexionar, o sea, hacer casi un tratado, pero ni a favor ni en contra. Es reflexionar sobre alguien que se encuentra en esta situación y remover esa cucharilla para ver cómo tú, dónde te posicionas, ¿no? O cómo acompañas a la protagonista. Esa persona, ese protagonista se llama Emma, es una mujer que tiene, bueno, pues un trabajo, una mujer muy actual de nuestra época, con trabajo, una relación no muy satisfactoria y se le cruza por el camino a alguien, de que después hablaremos. Se dice que en esta novela rinde homenaje a Madame Bovary, de hecho, las protagonistas se llaman igual, se llaman Emma. ¿En qué sentido se parecen los dos personajes, aunque se diferencian la Emma de una novela y otra? Me gusta mucho esta pregunta, porque en un principio empezó como un guiño, yo tenía claro que quería llamar a la protagonista Emma, porque mi sobrina acababa de nacer y se llamaba Emma, y me parecía muy bonito, y a partir de ahí sí que surgió la idea de hacer la comparativa y de traer un poco a esta Madame Bovary a la época contemporánea. Las similitudes están a nivel estructural, porque claro, es difícil, ¿no?, una sociedad de hace 160 años, compararla con la de ahora, pero el hecho de que las dos Emma viven una monotonía a nivel social, a nivel personal, las dos tienen la llamada al deseo que se les planta adelante, ambas responden a esa llamada y a partir de ahí hay una caída, un descenso a los infiernos completamente diferente. Esas son las similitudes, las diferencias justamente vienen con una intención completamente marcada de reflexionar sobre por qué en el caso de Bovary y en el caso del resto de heroínas adúlteras recibían un castigo a nivel social muy grande con esos finales y sin desvelar tampoco mucho el tener la capacidad de dibujarle caminos diferentes, ¿no?, a una Emma actual las herramientas que tiene una mujer a día de hoy para, bueno, transgredir en ese aspecto y no ser condenada por la sociedad. Cristian, los crímenes que se cometen en tu novela tienen una puesta de escena muy heavy, hay que decirlo tal cual, ¿no? Es decir, las víctimas aparecen sentadas en una mesa, el abdomen abierto, sin vísceras y dejan al descubierto un agujero en el que el bolo alimenticio que han ingerido aparece como muy bien dispuesto, un emplatado estupendo. Sí. Este lector que se encuentra con una escena así, lo primero que va a decir, porque yo lo he dicho, madre mía, de dónde saca este autor, es Cristian, estas ideas tan macabras, ¿eh?, tan macabras. Es buena persona, aunque no lo parezca. Pues, sí, sí. A ver, a ver, a ver. Esto nace de un día que iba por Barcelona en moto, justamente volvía del servicio de mediodía, del restaurante, e iba a una agencia de publicidad a hacer unos freelance, entonces pasaba por delante de un restaurante que recordaba que hacían unos garbanzos espectaculares. Y nada, y fue a rememorar esto y al cabo de unos pocos metros más vi un accidente de moto donde una ambulancia socorría a una persona tumbada en el suelo, de la que solo veía las piernas, pero que mi cabeza ya empezó a disparar imágenes, ¿no?, de lo peor, pues fracturas, hemorragias, heridas abiertas, estómagos abiertos en canal. Y ahí es donde hice el clip de pensar, ostras, quizá esta persona acaba de salir de este restaurante, ha comido esos garbanzos, se los encuentran ahora ahí dentro, jolín, jolín, y dije, ostras, esto podría ser un punto de partida muy interesante como inicio de una novela o de algo, ¿no?, de como idea. Y claro, yo por el tema de la publicidad siempre estoy pensando, pues busco fuentes de inspiración hasta debajo de las piedras, ¿no? Entonces dije, ostras, es interesante tal y pensé, pero es que se ha escrito tanto y tan bien sobre sargentos, detectives, inspectores, comandantes, etc, etc. Dije, ostras, pero la misma temática me lo estaba poniendo en bandeja y dije, pues, pues, ¿quién mejor para encauzar, para, bueno, para que pivote todo alrededor de una investigación que sea un cocinero, ¿no? Un cocinero que sea un poco, pues, pues, eso, el epicentro de las pistas, ¿no? del poder arrojar un poco de luz a la policía y fue así y ahí es donde se quedó esta idea hasta que al cabo de dos años la desempolvé en el curso de novela. Te acordaste de los garbanzos. Sí, te acordaste de los garbanzos y de aquel señor abierto. Sí, sí, sí. En tu caso, Lara, en La piel infiel, bueno, estamos hablando de una protagonista que tiene una relación con una persona que se cruza con ella. Hay pasión, hay locuria, hay sexo, pero yo quiero, me gustaría saber, porque yo la he empezado muy poquito, ¿esta novela tú cómo la definirías? Porque habrá romance, imagino, habrá sexo, no sé si el lector se puede hacer una idea de esto es novela erótica, simple, hay más, ¿qué es realmente bajo tu punto de vista La piel infiel? Es curioso porque creo que justamente esta ausencia de definición directa es lo que hizo que le costase encontrar una casa literaria durante tanto tiempo. Es tal cual, al mundo editorial le gusta mucho o al menos se mueve por este tipo de etiquetas. Es una novela muy literaria, precisamente, estos guiños también, literarios en sí, ya la hacen, la narración como muy vinculada a lo que podría ser esa etiqueta, pero claro, es una novela muy explícita porque el punto de partida o al menos el vehículo de la historia es justamente esta infidelidad y es una infidelidad que está descrita de manera muy explícita con una intención. Esa intención justamente no era seguir la estructura de novela erótica al uso, que he de decir, yo no me considero autora de erótica por escribir escenas explícitas en las novelas, pero he de decir que creo que es un género que está muy denostado en este país y que automáticamente la gente escucha novela erótica y muy injustamente lo tacha o lo desmonta pensando que va a una serie de público muy típico y que el sexo se utiliza de una manera muy explícita por una manera. Me da rabia, pero igualmente yo soy consciente de que yo he utilizado el sexo en la historia como un vehículo para narrar otras cosas. Entonces, yo no la defino como novela erótica, pero sí que tiene sexo. No la defino como una novela romántica, pero sí que es cierto que existe un aferno, una relación entre dos personas. Creo que los lectores que esperen un romance se van a llevar una excepción. Los lectores que se esperen erótica al uso se van a sentir muy incómodos porque, claro, la herramienta es otra. Por eso creo que entrando en categoría ese 100% más allá de creo que es una historia de amor propio, creo que es una historia de salud mental, yo creo que es una historia contemporánea y la idea de contemporáneo la ato por todos lados. Es una historia muy actual, la protagonista vive en una situación muy contemporánea. La idea de esta Madame Bovary contemporánea, creo que la etiqueta tacha como muchas casillas. Aunque, claro, luego hay subcategorías a las que se puede ir adquiriendo. Pero yo aviso al lector, me gusta que me lo preguntes porque lo advierto, lo advierto. Claro que nos vamos a encontrar. En cualquier caso, es muy contemporáneo y es verdad que en muchas ocasiones esas infidelidades funcionan como una vía de escape de nuestra propia realidad. Y en esta novela, por ejemplo, el sexo también es un refugio para los personajes, tanto para Emma como para la persona con la que tiene la relación, que es Alexis, que es un cliente de la empresa en la que ella trabaja. Emma huye de la rutina y del desánimo mientras que Alexis huye del dolor. Sí, yo creo que en cierto modo ambos huyen de este dolor, porque al fin y al cabo la insatisfacción no deja de ser una incomodidad. No se puede comparar, obviamente, el dolor de Emma con el de Alexis, pero es un poco el viaje que hacen los dos personajes. Ella cree que al menos ella está también rota o que no es capaz de disfrutar de la vida que tiene y por eso se lanza este tipo de aventuras, en parte para poder insuflarle vida, para dejarse llevar por esta sensualidad que va a definir los encuentros, pero por otro lado para obviar que hay una crisis, que hay una incomodidad, que viene a esa insatisfacción que decías, que vamos allá del aburrimiento. Por eso es muy importante también el entorno laboral, que también marca esa insatisfacción. Sin embargo, la de él, claro, es un dolor que quiero coger con pinzas también porque es un dolor muy fuerte, la pérdida de un hijo, lo repito porque me sigue pareciendo muy fuerte, no tiene palabra, no existe palabra en el castellano para definir, no somos huérfanos, somos viudos, no tenemos palabra para definir eso y claro, automáticamente lleva a dos personajes que se encuentran en unas situaciones límite a buscar una salida, en la salida de él hacia el dolor del duelo es el placer, y ella se entrega a eso pero no sabe medirlo, entonces me gusta que los dos personajes salgan de un punto en el que se lanzan al placer buscando una salida y ella, vamos, no es una salida, es la entrada a otro sitio peor. Sin desvelar demasiado. No, sin desvelar nada pero también siendo conscientes de que, y me gusta mucho esta idea, como toda adicción el placer tiene un punto de partida muy interesante pero poco a poco se puede convertir en una adicción, entonces hay un peligro y por eso ya lo avisamos, tampoco estamos haciendo mucho spoiler, cuidado con lo que deseas porque se puede hacer realidad. Claro, y cuando se hace realidad te puede enganchar y es un poco el riesgo que corre la protagonista de utilizar ese dolor, ese placer para paliar cosas en su vida en lugar de enfrentarse a ellas. Fijaos que vuestras novelas son muy distintas pero tienen puntos en común porque en el caso tuyo, de tu novela Cristian, el Philip, este cocinero que va a ayudar a Scott Langer a encontrar al criminal también es una persona que arrastra un dolor, un trauma. Sí, 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 hay traumas, hay miedos, hay pasiones, las dos novelas tienen sus paralelismos pero sí, sí, arrastra un dolor como es el duelo, ¿no? Lleva dos años en el que su mujer murió y sí, es un personaje realmente muy, que la vida le ha dado lo suyo y es muy precavido, muy cauto, parece que viva con un miedo interno permanente a cualquier cosa que se le pueda escapar un poco a su control, ¿no? Teme, teme, teme mucho porque tiene mucho que perder, ¿no? y ostras y justamente cuando está huyendo de este dolor y se refugia en el trabajo y llega la vida y Scott Lanyard lo cogen de la solapa y le dan un par de guantazos y lo vuelven a colocar en la cruda realidad, ¿no? Entonces, bueno, ya es lo que le faltaba, pobrecillo. Bueno, tiene una mano derecha también en la cocina y en la descripción que es un personaje que tiene una trayectoria vital complicada. Sí, a diferencia de Philip, Chuchomu, Matsu, Chu, su ayudante japonés, no tiene tanto que, según se mire, yo a veces decía, no tiene tanto que perder como él o tiene más que perder que él porque es que para Chuchomu todo es cocina. O sea, Philip cuelga su delantal o cuelga su mandil, cuelga su chaquetilla, se convierte en una persona de carne y hueso, un ciudadano más que sale a la calle, tiene su vida familiar, tiene una familia política, Chu, no cuelga la chaquetilla, sale con chaquetilla a la calle. Entonces, no deja la cocina nunca. Con lo cual, quizá el que pueda perder más es él porque para él su vida es la cocina. Pero me gusta mucho este cara a cara con estos personajes porque creo que se complementan súper bien, son como, en cierta manera, un poco antagonistas, ¿no? Pero uno regula al otro, son dos termómetros y Philip a veces se puede ver reflejado, ¿no? Esa juventud, esa rebeldía, ¿no? En Chu y Chu pues proyecta y ve en Philip quizá una figura que a él le gustaría también ser a la larga. Entonces, me gusta mucho un poco este punto de restricción y el respeto y admiración que se tienen los dos y que se sirven el uno o el otro de balanza. Por abordar un poco los temas que tocáis en la novela, Lara, en tu caso hay algo que a mí siempre me has cocido mucho. Por un lado, las infidelidades no se miran desde un mismo punto de vista una infidelidad de un hombre y una mujer. Esto ha sido así desde el principio de los tiempos y sigue siendo así. Entonces, me gusta que toques ese tema y por otro lado, bueno, uno de los grandes temas de la novela son las relaciones tóxicas que al hilo de esto te comentaría que yo estoy percibiendo en la juventud de hoy en día que se meten en relaciones muy tóxicas, muy dañinas, cuando son gente muy joven del siglo XXI. Entonces, es como todo muy contradictorio, es como si no avanzáramos. Sí, justamente, la idea de no avanzar creo que une ambos temas. En el caso de la infidelidad femenina que me parecía bastante esta necesidad que decíamos de traer a una Madame Bóvarie contemporánea, volver a exponerla y darte cuenta de que el espolio va a seguir existiendo, de que la mano va a tirar la piedra, de que va a seguir siendo juzgada aunque hayan pasado más de 150 años. El personaje va a verse expuesto a ello. Y el sesgo de género que sufre la infidelidad no significa que estemos defendiendo. Porque el otro día leí un comentario que decía bueno, tu libro viene a decir que en verdad las mujeres pueden ser igual de cabronas que el hombre. Yo no estoy intentando decir eso. Lo que estoy intentando decir es que planteémonos la idea de que justamente el hombre tiene menos a perder que la mujer en este caso y sobre todo que está la sociedad montada para justificar y para defender la idea de como un hombre sin fiel es porque tiene una necesidad física casi animal y no se puede reprimir y sin embargo la mujer ha sido educada ya no solo en el amor romántico sino en una estructura social patriarcal que le dice que su rol es el de saber la mujer de la casa y construir una familia. Claro, en el momento en el que él no deja la familia es ella. Él no le está poniendo los cuernos a su familia es ella. Tienes hijos. Esto me rompe mucho la atención cuando la gente dice claro él tiene una mujer pero no le está haciendo eso a su familia y ella sí entonces todos estos dobles raseros me parecía que era muy necesario explicarlos más allá también del hecho de los preconcebidos que vienen con la infidelidad femenina te sientes culpable sí o sí si lo haces por esta situación no vas a saber tener una relación física con alguien sin involucrarte emocionalmente todos estos tópicos que también yo quería ir desmontando y en cuanto a la relación tóxica también sin desvelar nada creo que hay muchos tipos de relaciones tóxicas pero creo que hay una parte muy clave que es que uno establece este tipo de relación casi sin darse cuenta yo creo que es muy difícil desde fuera digo desde dentro desde fuera creo que todos detectamos no ves que está pasando esto y yo creo que también en parte es la necesidad que tenemos de mentirnos para justificar que estamos tomando las decisiones correctas o que queremos que las cosas salgan como pensamos y a veces en el caso de la novela Emma justifica a Alexis precisamente porque piensa bueno ha perdido una hija lo está pasando muy mal yo creo que en general las juventudes de hoy en día tienen una idea preconcebida de cómo debe ir una relación y cuando no está yendo como se les se le ha metido la cabeza que tiene que ir o como de verdad quiere que vaya justifica comportamientos tenemos ahora creo que tenemos más información que nunca para saber detectar dónde están estas red flags red flags justamente y a la par también tenemos la necesidad imperiosa de ir justificando para no ser nosotros los que hayamos caído en ese momento pero es muy difícil aceptar y decir es que estoy en una relación tóxica o sea esto es algo durísimo porque no quieres ser el que abra la boca y digas que a mí me ha pasado yo he caído en eso tenía la información me sabía la teoría entonces ese yo creo que es el truco a día de hoy que por eso estamos cayendo en eso porque intentamos contarnos la historia de cómo en verdad no es así ya 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 quizás llegamos a las relaciones con una idea como tú dices en nuestra cabeza que después no funciona pero a veces me pongo a pensar a veces las novelas o las películas o las series románticas que idealizan mucho el amor totalmente no funcionan de manera negativa es decir no condicionan demasiado y nos hacen tener pajaritos en la cabeza sí yo creo que todos hemos crecido sin culpar a los pobres de Disney pero bueno siempre ha habido esta idea de idealizar las expectativas de una relación que a veces incluso cuesta yo creo que incluso a día de hoy este tipo de historias lo que están idealizando precisamente son relaciones tóxicas en las que tú estableces este tipo de relaciones esperando una expectativa romántica que no tiene que ser la que se corresponde con la realidad por eso es súper importante también hacer reflejos culturales en el cine en la literatura de historias que reflejen los machismos las toxicidades y que el protagonista se dé cuenta al final y crezca y que se denomine como tal y esto lo hablábamos justamente hoy que hay muchas historias juveniles que llegan al lector y les enseñan a las chicas de bueno pero si te dominas porque te quieren y normalizan lo muestran pero lo normalizan y no hay este doble giro sin embargo yo creo que ahí está el kit de la cuestión mostrar ejemplos de cómo eso es algo negativo para que uno cuando lo lea se siente identificado y acepte y diga ostras es que claro esto me ha pasado pero esto no está romantizado no romanticemos la toxicidad que es muy fácil caer en ello es muy típico escuchar lo de si estás celoso es porque claro si estás celoso si te llamas porque te quieres si no porque si quieres saber dónde estás en cada momento porque siempre ocupo por ti pensar que lo común es lo normal es el gran pero precisamente por eso digo que cuando uno se justifica yo creo que nos pasa a todos caes en eso porque dices ostras no no me tiene que querer hasta el final no no te tiene o sea adaptémonos y sepamos detectar y cuando detectas que no te están pasando cosas tóxicas es cuando automáticamente replegas y dices que difícil es parar y girarte y poner límites porque ante todo está la necesidad de ser queridos yo creo que es muy importante anteponemos que nos quieran y no estar solos a la famosa frase de mejor solo que mal acompañado cuesta mucho aplicar el autoengaño es inversamente proporcional a la autocrítica yo creo que nos autoengañamos mucho y nos hacemos muy poca autocrítica es muy difícil también ser claro subjetivo y objetividad tú desde dentro es un poco la historia desde dentro no puedes a mí me encantan los lectores que dicen es que a Emma la agitaría por los brazos bueno si tú estuvieses en su situación quizás estarías haciendo lo mismo hablando de muerte en tres texturas la cocina es uno de los puntales principales de la trama la cocina y las redes sociales y a esto lo quiero unir con esa tendencia que hay ahora de ese boom por la cocina que casi tenemos a nuestro alcance al alcance de cualquier ciudadano que no tenga mucho conocimiento la posibilidad de elaborar un plato muy complejo es decir en esta novela vamos a ver como la cocina y las redes sociales van a estar unidas y te quiero preguntar esto por eso mismo porque hoy en día tenemos la posibilidad a través de televisión que hay de programas de eso de adentrarnos de meternos entre fogones y lanzarnos y no solamente hacer la típica tortilla de patata sino algo mucho más complicado bueno es que programas de cocina y realities obviando la parte de reality sino haciendo más caso y haciendo hincapié a la parte de cocina han hecho que que bueno que términos y nomenclatura gastronómica pues hayan entrado en los hogares de millones de familias entonces ostras esto a mí me ha permitido también poderme explayar un poco sin miedo a que la gente no lo entendiera porque ya ya están muy bastante rodados y ostras y también es un lujo que hayamos aprendido antes éramos un país de mucho comer y ahora somos de comer y de cocinar ya nos atrevemos a hacer como decías nuestros pinitos nos metemos en la cocina ensayo horror ensayo horror pero a experimentar y a probar y estos programas yo creo que que bueno en este sentido han hecho un favor a la gente después está el tema de las redes sociales y un poco los locos que nos hemos vuelto todos con el hecho de mira de subir por subir fotos y yo creo que hay igual que hay gula pero gula de fotografía ¿sabes? o sea hay una cantidad de fotos que dices bueno ¿qué me estás queriendo decir con esto? o sea vale es muy bonita y tal pero yo creo que una foto de comida te ha de transmitir más te ha de ir más allá te ha de aportar un valor añadido algún tip algo sobre esa receta sobre ese ingrediente sobre ese origen algo pero una foto así como así a no ser que tenga un trasfondo obviamente de negocio una intención de vender porque tú eres un restaurante y tienes que colgar pues eso fotos y tal pero el colgar por colgar el mira he estado aquí y tal cuando estás haciendo la foto estamos en un tiempo inmersos estamos en el tiempo del mindfulness del aquí y ahora el ser conscientes en todo momento del presente y estamos haciendo una foto a una ternera estofada y se nos está enfriando ¿sabes? sí es cierto entonces nos hemos vuelto así un poco nos hemos desorientado un poco y con el tema de las clasificaciones y de los de los premios al mejor croissant a las mejores papas aliñadas a las mejores es que si al final pierdes y todo se reduce a un tema de ¿puedo probar a Lara para que empiece? sí, claro sí, ya estamos Lara, muchas gracias te dejo que te vayas con la siguiente entrevista muchísimas gracias estoy hablando de papas aliñas papas de mamás háble de las bravas pero tú sabes cómo me funcionan a mí las fotos de comida en Instagram a mí me funcionan para conocer sitios nuevos sí y eso creo que también es positivo para el negocio eso está súper bien no, no bueno es que es que a ver es que hay muchos locales que hacen la publicidad a través de otros no hace no necesitan hacer mucho ¿no? porque si ya tienes un comensal que te cuelga una foto y tal ostras pues te llama más comensales ¿no? pero bueno esto también tiene un doble riesgo un doble filo porque igual que te ensalzan una mala crítica tres malas críticas en una red social te pueden hundir entonces tiene un poder ahora mismo el comensal tiene muchísimo poder bueno como el lector ¿no? el lector cuando no se siente enganchado a un libro a mí me gusta porque al final al fin y al cabo es combinatoria combinatoria de palabras y combinatoria de ingredientes ¿no? es maridaje tanto la narrativa como la cocina ¿no? y también se establece este paralelismo esta analogía de la conexión entre el cocinero y el comensal ¿no? tú como cocinero quieres que el comensal haya tenido una experiencia increíble en tu local haya comido súper bien se haya sentido muy cuidado muy a gusto y como escritor igual con el lector esta conexión ¿no? de que haya empatizado con la novela con los personajes que se haya situado en la historia estas conexiones yo creo que guardan muchas similitudes bueno pues te voy a decir ya la última pregunta porque te están esperando ya que te has embarcado en escribir la primera novela hay pellizquito hay gusanito por escribir otra más hay gusanazos hay gusanazos hombre hay gusanazos en el sentido de que me lo he pasado súper bien y yo siempre lo digo ¿no? digo mientras el lector se lo haya pasado leyendo se lo pase la mitad de bien que yo escribiéndola yo ya firmo entonces claro me ha encantado y yo creo que se refleja ¿no? que me lo he pasado muy bien escribiéndola ojalá ojalá me pueda dedicar a ello pero de momento estoy en el mundo de la publicidad es lo que me da de comer y también es demasiado temprano todo esto me está estoy hace sí hace dos semanas que ha salido estoy ahora pues de promoción no es que ni pienso pienso alguna vez he pensado ostras pues ojalá porque justamente me lo he pasado muy bien en el proceso ha sido un proceso súper enriquecedor y he aprendido mucho pero de momento saboreando cada instante que me está llegando ahora que sé que las cosas buenas son más efímeras bueno Cristian por lo dejamos aquí muchas gracias Marisa y atender no si me gusta chau chau no Gracias por ver el video.